Pese a haber perdido esta noche contra las Águilas de la América y haber complicado su calificación a la liguilla del clausura 2013, el entrenador de los Pumas del UNAM, Antonio Torres Servín, se mostró confiado en que su equipo estará presente en la fiesta grande del fútbol mexicano. Sí, nosotros sabemos desde que me hizo el torneo que no podemos fallar, igual la calificación está en nuestras manos, dependemos de nosotros y vamos a luchar hasta lo último y vamos a calificar. Perder siempre duele, la verdad nos quedamos muy temprano con un jugador menos, pero el equipo hizo un buen partido, se entregó y no tengo otra más que felicitar a los muchachos. No, son cosas que pasan en el partido y nada más. Finalmente el estratega universitario aseguró que la expulsión a Martín Bravo en la primera mitad no le afectó y por el contrario terminó felicitando a sus jugadores por el partido ofrecido esta noche. En la Ciudad de México con imágenes de Alejandro Esquivel y Jonathan Collazo en línea con Mediotiempo.com